Una calle desolada y cuatro menores de edad caminando, llevando consigo sus bicicletas. Fue la invitación para que un delincuente hiciera de las suyas. Los cuatro niños son interceptados por un sujeto de capucha oscura en la cuadra 36 de la avenida Javier Prado Este, en San Borja. No le importa que sus víctimas sean menores y saca su arma sin ningún temor, apuntándoles para que ellos le entreguen su bicicleta. El robo dura menos de un minuto. Las cámaras de seguridad de esta empresa registraron el segundo a segundo del accionar delincuencial. Con la bicicleta en su poder, el delincuente huye hacia circunvalación, mientras que uno de los niños entra en desesperación y corre despavorido por todos lados. Este es un hecho que se repite en esta parte de la capital. Delincuentes aprovechando la oscuridad de la zona hacen de las suyas. La policía se investiga las imágenes para encontrar a este fascineroso. La policía se investiga las imágenes de la zona hacen de las suyas.